Hace unos días vi en Twitter esta fotografía que me ha parecido muy divertida y que comparto con todos vosotros. Se trata de una gárgola de la que cuelga un carámbano, un carámbano de hielo. Por un lado la singularidad está en la propia gárgola formada por dos personajes, uno de ellos con la boca abierta mirando hacia abajo y justamente de ahí es donde cuelga el carámbano. Obviamente tuvo que haber varias horas en las que fue cayendo agua líquida por ahí y en contacto con un aire exterior varios grados por debajo de cero se fue congelando y se fue formando esa estructura que en conjunto con el conjunto arquitectónico es como os dije al principio realmente simpática.